Rangers que están en el primer lugar de su audición, Arizona, grande por la izquierda, enorme, que pedazo de tablazo, olvídenlo, cuadrangular de Austin Riley, tiene de 2-2, doble y honrón, y aquí está Atlanta respondiendo inmediatamente, 6-3 el juego. Nueve carreras en un compromiso que no ve culminar su tercer episodio, Austin Riley se une a la fiesta honronera que está resolviendo. Kane, con un hombre en circulación, 4-4 en el inning número 11. Por la derecha el batazo, Sánchez con dominio y hace la jugada, viene para la goma Matt Olson y anota en carrera fácilmente.